Muy bien, a continuación vamos a resolver estos dos ejercicios sobre el tema de ondas en una cuerda de extremos fijos. En este es una onda sinusoidal que tiene periodo de 25 milisegundos, tiene una amplitud de 2 centímetros y viaja con rapidez de 30 metros por segundo. Aquí dice en sentido negativo, o sea, viaja hacia izquierda. Las preguntas son escribir la función de onda de la cuerda y cuál es la máxima rapidez transversal de un elemento de cuerda. En el otro ejercicio, un alambre de masa .03 kilogramos, o sea, 30 gramos, está tensionado en sus extremos distanciados entre sí 1 metro. El alambre vibra, fíjense que aquí dice que sus extremos son fijos. El alambre vibra a un modo fundamental de frecuencia 50 Hz y con una amplitud de las antinodos de 1 milímetro. Calcular rapidez de propagación, tensión en el alambre, máxima magnitud de la velocidad y la aceleración del elemento de cuerda. Estos son los ejercicios y para resolver esos ejercicios vamos a recordar lo siguiente. La ecuación de onda de una cuerda es esta. Esa se obtiene de aplicar la secundaria de Newton al medio continuo, en este caso a la cuerda. De esa secundaria de Newton, para aproximación de pequeñas oscilaciones, se obtiene esta ecuación. ¿Qué representa la Y? La Y está representando la altura de un pedacito de cuerda, ¿sí? Que está ubicado, ese pedacito de cuerda está ubicado en la coordenada de X, la coordenada de XX, y la altura de Y se indica con la letra de Y en un tiempo T. Entonces, en la coordenada de X, el pedacito está a una altura de Y en ese tiempo T. Y de esta manera modelamos nosotros matemáticamente la cuerda. Esto es lo que significa este Y que aparece acá. El V, que se obtiene de la solución de la, bueno, cuando uno aplica la secundaria de Newton, es igual a raíz cuadrada de F sub C. Aquí yo he escrito F sub C, esa es la tensión en la cuerda, yo lo llamé fuerza de la cuerda. Usualmente uno coloca T acá, van a encontrar en los libros, en la mayoría de notaciones T mayúscula. Pero usualmente lo que yo me he dado cuenta es que se confunde esa T mayúscula con el periodo, entonces prefiero hacer énfasis que es que esto es una fuerza, que es la fuerza de la cuerda, la tensión. Y mu es la densidad lineal de masa, es decir, en este caso se soluciono para una cuerda de densidad uniforme, entonces este mu va a ser la longitud de la cuerda, la masa de la cuerda dividido su longitud. Bien, la solución de la ecuación de onda, que se hace por el método de separación de variables, un método de ecuaciones diferenciales parciales, se resuelve y da esto que aparece acá, que es una función seno multiplicada por una función coseno, esta es la parte de variación espacial y esta es la parte de variación temporal. Ok, aquí hay algunas definiciones para tener en cuenta que una es el número de onda del modo N, que es 2pi sobre la longitud de onda, y en este caso la longitud de onda para ese modo, para el mismo modo N es 2L sobre N, que es L, la longitud de la cuerda. Cuando uno habla de un modo, se refiere a un modo de oscilación de la cuerda, la cuerda, digamos cada pedacito de la cuerda vibra, y en un modo particular de oscilación todos los puntos de la cuerda oscilan con la misma frecuencia, eso se llama un modo normal de oscilación. La importancia de estos modos es que yo puedo escribir cualquier movimiento, un movimiento el más arbitrario que se puede imaginar de la cuerda, como una superposición de estos modos normales. Bien, es decir, como quien hace combinación de colores, cualquier color uno lo puede escribir como combinación de los colores primarios. Bien, ok. Ahora, la frecuencia angular está definida de esta manera, Npi sobre L, y V es la rapidez de la onda, la frecuencia del modo enésimo es dada por esto, y aquí lo separan de esta manera, F1 corresponde a esta parte, que llaman el modo fundamental, que es cuando N es igual a 1. Aquí está el modo fundamental. Esta misma solución que aparece acá, es esta, solamente que escrita en términos del caso N y el omega de su N, el número de onda y la frecuencia angular. Cuando uno le aplica a esta solución de onda, esto es una ecuación, esto es una onda estacionaria, y cuando uno la separa, usando identidades trigonométricas de seno y resta, de seno de ángulo, de suma y resta de ángulos, obtiene esta solución. Esta es esta misma, solamente que es escrita en términos de una identidad. Lo importante de escribirlo así, es que nos va a describir una onda que se propaga hacia la derecha, y una onda que se propaga hacia la izquierda. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Se refiere a lo siguiente. Entonces, digamos, aquí está la onda, y cuando se propaga hacia la derecha, se propaga hacia la derecha, entonces se movería una cantidad Vt hacia la derecha. En el caso de que se mueve hacia la izquierda, se propaga una longitud Vt hacia la izquierda, después de un tiempo T. V es la rapidez de la onda. ¿Bien? En esta manera, como quedó descrita matemáticamente, este signo menos indica que se mueve hacia la derecha, y este signo más indica que se mueve hacia la izquierda. Tengan cuidado con el signo. Bien, ya con estos elementos, entonces vamos a comenzar a resolver los ejercicios. Entonces voy a comenzar a resolver el ejercicio número uno. Si no me alcanza el tiempo, resuelvo esto en el siguiente video. Entonces, para esta cuerda, esto dice una onda transversal que tiene este periodo. ¿Sí? Tiene este periodo. Viaja en sentido negativo. Cuando uno dice que viaja en sentido negativo, significa que la onda está moviéndose hacia izquierda. Cuando se mueve hacia izquierda, entonces yo tomo esta parte de la solución. Esta es una onda moviéndose a derecha, esta es una onda moviéndose a izquierda. Entonces tomo esta solución. ¿Sí? Entonces esta es la solución. Ahora dice acá que la amplitud de oscilación es de 2 centímetros. Voy a escribir aquí 0.2 metros para dejarlo en unidades de MKS. Es 0,02 metros. ¿Bien? Y faltaría entonces resolver qué es K sub n y qué es omega sub n para tener completa la función de onda. Entonces sería 2pi sobre periodo es el valor de omega sub n. Entonces el periodo nos dice que son 25 milisegundos, es decir, 0.025 segundos. Aquí lo voy a escribir. ¿Ok? Ese sería omega sub n y el K sub n, el número de onda es 2pi sobre la longitud de onda. ¿Ok? ¿Cómo obtengo esto? ¿Cómo lo obtengo? Entonces tengo la rapidez. La rapidez nos la dan acá, 30 metros por segundo. La rapidez también la puedo escribir como longitud de onda sobre periodo. Aquí despejo y estos dos números los tengo. Entonces los voy a sustituir estos dos números. Entonces la rapidez de la onda es 30 metros sobre segundo. Entonces esto lo cambio por 30 metros sobre segundo. Aquí lo estoy escribiendo metros sobre segundo. y lo multiplico por el periodo. El periodo pues es 0.025. ¿Ok? Y pues nos da este resultado. ¿Bien? Allí ya digamos es pues que cada quien haga las operaciones en la calculadora. ¿Bien? Y bueno, esto nos va a dar aquí nos va a dar 0.75 y esto nos da en metros, ¿no? Ahí se van los segundos y esta sería la longitud de onda. ¿Ok? Esa sería la longitud de onda. Bien, ya con la longitud de onda pues vengo acá al vector de onda y lo sustituyo el valor de la correspondiente longitud de onda que sería este número que está acá lo sustituimos acá y ya de esa manera obtengo el K. Entonces ya tengo el K y el omega y pues simplemente tomo ya el la función de onda para el caso de la onda que viaja hacia izquierda y reemplazo los valores este es el omega sub n bueno, ahí sería hacer las operaciones sin embargo yo lo voy a escribir así simplemente ahí ustedes terminan las operaciones no es tan complicado y aquí sustituyo y de esa manera ya ha quedado resuelta esta parte de la función de onda. Bien, voy a dejar este escrito con letras ya hicimos los reemplazos y la función quedó escrita abajo sin embargo me resulta más cómodo trabajar un poco con letras y al final hacer los reemplazos. Bien, ahí está esa sería la función de onda escrita con un número hacen las operaciones y ya lo tienen. Ahora la otra parte es cuál es la máxima rapidez transversal del elemento entonces aquí hay dos conceptos uno es la rapidez de propagación en este caso la onda está viajando hacia izquierda y la rapidez de propagación es uv que es lambda sobre el periodo es raíz de t sobre mu también etcétera pero en este caso no se trata de la velocidad de propagación de la onda sino de la velocidad de la de un elemento transversal entonces un elemento de la cuerda por ejemplo este se va a mover hacia arriba y hacia abajo va a estar moviéndose así hacia arriba y hacia abajo entonces esa es la velocidad de la cual nos están hablando esa velocidad de un elemento de cuerda un pedacito de la cuerda transversal ¿cómo obtengo esa velocidad? entonces recuerden tengo todos estos números ya ok entonces voy a usar esta expresión pero ya sabemos que todos los números los tenemos ok les insisto me resulta más cómodo trabajar con las letras usualmente es más cómodo ok entonces para calcular la coordenada de velocidad entonces uno lo que hace lo que uno calcula es la derivada con respecto al tiempo de la de la coordenada de posición entonces al derivar esto con respecto al tiempo la derivada del seno es el coseno multiplico por la derivada interna recuerden que estamos derivando con respecto al tiempo parcialmente lo demás como si fueran constantes la derivada de de omega t con respecto a t pues me da omega t aquí queda la derivada interna ok y ahora me están preguntando por la máxima eh rapidez transversal ¿no? aquí es cuál es la máxima rapidez transversal entonces el máximo valor que puede tomar esto ya es la velocidad de propagación perdón la la coordenada de velocidad vertical del elemento ¿no? la coordenada de velocidad vertical y me están preguntando por el valor máximo que pueda tener esta rapidez esta coordenada de vertical con la cual se mueve ok ya lo voy a poner la tilde igual entonces el máximo valor que puede tomar el coseno es 1 entonces por lo tanto el máximo valor que puede tomar esto es a omega sub n si el máximo valor del coseno es 1 entonces el máximo valor que toma esta expresión es cuando esto vale a n omega sub n es el máximo valor el a sub n pues ya lo tenemos aquí se me perdió por un momento el a sub n ya lo tenemos el a sub n es 0,02 metros entonces uno sustituiría acá o sea 2 centímetros ya está y el omega sub n es este que tenemos acá ok y hacemos las operaciones y ya tenemos la rapidez máxima de movimiento de la velocidad con la cual se mueve un elemento de cuerda ok bien en el siguiente video entonces vamos a resolver el segundo ejercicio propuesto